Música Buenos días, mi nombre es profesor Juan Antonio Cetina Gobea Soy de la escuela Héroe de Nacosari de Elegido Paso de la Mina, segunda sección De la zona 141, sector 14, con clave de centro de trabajo 27 DPR, 0430 U Le voy a declamar una poesía dedicada a los héroes revolucionarios, se llama Ofrenda A los héroes conocidos por los hombres y la historia, mi poema les dedico con respeto y con amor Su valor en el combate por la causa libertaria se encendió como la hoguera majestuosa de fulgor Fue un 20 de noviembre de 1910 que el pueblo ya cansado a las armas fue Eran muchas injusticias que oprimían al pobre, mientras la casta divina solo enseñaba el cobre Entonces surgieron los gritos de tierra y libertad, cuando hombres y mujeres comenzaron a pensar Francisco I. Madero, Pascual Orozco, Emiliano Zapata, Francisco Villa Fueron los caudillos que lucharon por la patria Hombres grandes de mi pueblo, héroes santos de mi patria, el bullicio de mi canto, hoy los viene a saludar Porque el alma me lo ordena y mi pecho me lo dicta Héroes nobles y magníficos que nos dieron libertad ¡Viva México!